Es la patria de la patria mía, el sol nacida que me ha dado Dios. La patria mía, el sol nacida que me ha dado Dios. La patria mía, el sol nacida que me ha dado Dios. La patria mía, el sol nacida que me ha dado Dios. Porque no buscaban esas personas ningún rédito personal. Trabajaban hasta de noche para terminar su obra, para su colectividad, que después la volcaban a la gente. O sea, el crecimiento de Tandil se debe muchísimo a eso, ¿no es cierto? Al trabajo conjunto, a enseñarnos a formar familia. ¿Ese fue el legado? ¿Entiendes? ¿La impronta, la identidad que tenemos en la ciudad? Vos tenés un libro de Florencio Sánchez, que se llama Mi hijo el doctor. Que es todo... Bueno, el abuelo mío vino en la guerra y no llegó a nada, a primaria. Era zapatero. Y mi padre terminó a Gata el secundario. Y bueno, siempre quería que yo estudiara en la universidad. Este fue lo que nos enseñaron a todos nosotros y creo que se hizo carne en la mayoría de los ciudadanos tandilenses. ¿Y cuál es la deuda que siente, por lo menos en lo personal, como intendente de la ciudad? ¿Qué falta? ¿Qué siente que tiene que hacer y no puede? Tenés una ciudad que es maravillosa, que por supuesto yo estoy enamorado de la ciudad y de la gente. A mí me trata muy, muy bien. Estamos trabajando muchísimo, vos lo ves, con todo lo que es pavimento, repavimento, salud, educación. Creo que nos falta, y no entro, no consigo, son viviendas. Honestamente nos faltan viviendas, pero no viviendas procrear, que está bien. Quiero aclararte que está bien, pero tienen cuotas altas. Nos faltan viviendas sociales. Porque Tandil es la ciudad que del río Salado hacia el este es la que más ha crecido. Después te diría que vamos bien en todos sentidos. Tenés más del 90% de servicios, o sea, de agua, de gas, de cloacas. Vos tenés agua potable en todos los distritos rurales, menos Iraola, que viven 50 personas. O sea, te diría que es una ciudad que sube la media de otras ciudades. Y que lo hemos hecho entre todos, viste, lo hemos hecho entre todos. Con muchos emprendedores, con muchas familias que vos tenés que son clásicas, que han trabajado. Tenemos que estar muy contentos y cuidarla mucho, ¿no es cierto? Eso es lo importante, porque ahora tenemos un crecimiento masivo. Gracias. 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 Gracias.